En los últimos días en el municipio del Rosario, en las veredas Las Huacas y El Rincón, personas inescrupulosas están utilizando el nombre de la unidad de atención y reparación a víctimas para pedir datos personales y documentos con falsas promesas de adelantar los trámites de indemnización. Y lo que buscaba esta gente es favorecer políticamente a alguna persona. Esto se puso en conocimiento de la unidad por parte de las autoridades del municipio del Rosario. Nosotros tomamos la iniciativa y difundimos la prevención sobre estos hechos. Adicional a eso, esta semana se ha presentado en diferentes veredas una persona identificándose como funcionario de la unidad y recolectando información y haciendo la recolección de cédulas. La unidad para las víctimas no dispone de este tipo de personal que reciba datos e información personal en las veredas y municipios de Nariño. Todos los trámites deben realizarse en los centros y puntos de atención a víctimas del departamento. Teniendo agilidad en los trámites, en el pago de la indemnización administrativa o en los pagos de ayuda humanitaria. Eso es totalmente falso. Ellos no tienen esa interlocución y como lo dije, el canal oficial para la atención a las víctimas son los centros regionales de atención a víctimas, que en el departamento tenemos tres, uno en el municipio de El Charco, otro en el municipio de Policarpa, que atiende los municipios de La Cordillera, y otro en el distrito especial de Tumaco, para la atención de las víctimas de la costa pacífica. Las autoridades aseguran que estas personas no pertenecen a la unidad para las víctimas y que el proceso de entrega de cartas de indemnización se realiza de acuerdo a la ruta de priorización establecida, que da prioridad a los pagos de las personas mayores de 74 años y las personas con discapacidad o con alguna enfermedad catastrófica.